El más grande divino me ha amado, yo vengo a tu presencia atrás, yo dormí, yo dormí, yo dormí, yo dormí, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo vengo a ayudar al enemigo de verdad, el gozo, el gozo de mi vida es tú. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo vengo a tu presencia atrás. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. El más grande divino me ha amado, yo dormí. ¡Gracias! ¡Gracias!